Majestad, señor presidente, la presencia esta mañana en Salamanca y en particular en este Paraninfo del Rey de España y el Presidente de Portugal es un gran honor y un motivo de alegría para los ciudadanos y las instituciones de Castilla y León. Y constituye además uno de los acontecimientos más importantes y de mayor simbolismo en la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Como comunidad española vecina de Portugal, Castilla y León siente y vive con especial intensidad las relaciones entre ambos países, basadas en el respeto mutuo y la colaboración. Nuestro propio Estatuto de Autonomía nos insta a promoverla, sobre todo, con las regiones portuguesas con las que nos une una mayor vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental y, en definitiva, humana. La geografía y la orografía nos unen en la raya. Son casi 350 kilómetros desde Hermisende hasta Navasfrías y con gran influencia en las comarcas naturales de Sanabria, Aliste, Sayago, Vitigudino y Ciudad Rodrigo y en los correspondientes concellos portugueses. Un paisaje en el que destacan con personalidad propia los y las arribes del Duero, donde decía el rector Unamuno que la ondulante llanada castellana parece ir a perderse suavemente sin solución de continuidad en las estribaciones de la Sierra de la Estrella que cierran hacia la parte de Portugal el horizonte. Siempre el padre Duero, el padre Douro, valle vertebrador de nuestros respectivos territorios desde que nace en Urbión hasta que desemboca en Oporto. El curso de sus aguas refleja la historia muchas veces compartida de ambos pueblos, con figuras de leyenda como Viriato, con hitos remotos como la Concordia de Alcañices que definió en las postrimerías del siglo XIII la frontera entre el Reino de Portugal y la Corona de Castilla. O el propio Tratado de Tordesillas en 1494, inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO y testimonio de la trascendental importancia que las dos grandes naciones ibéricas tuvieron en la primera globalización y con acontecimientos modernos tan esenciales como la recuperación de la democracia en las dos naciones en los años 70 del pasado siglo y la entrada simultánea de ambas en la Unión Europea en 1986. Un devenir histórico que también ha establecido entre nosotros fuertes vínculos culturales, como los que mantienen con sus seculares lazos de amistad y colaboración las universidades de Salamanca y de Coimbra, fundamentales ambas en la construcción del sistema universitario europeo y asimismo en el iberoamericano. Vínculos culturales como los yacimientos de arte rupestre prehistórico del Valle de Coa y de Siga Verde, único sitio cultural transnacional declarado Patrimonio Mundial. O los templos románicos que el Gobierno de Portugal y la Junta, con el mecenazgo de entidades públicas y empresas privadas, estamos ahora conservando, restaurando y poniendo en valor a través del Plan Románico Atlántico. O los proyectos que impulsa la Fundación Rey Afonso Enríquez, con sede en Zamora. O la colaboración entre las administraciones educativas para la enseñanza de la lengua portuguesa en los colegios de Castilla y León. O la alianza establecida recientemente en torno a la Bienal Ibérica ARPA, la feria sobre patrimonio histórico cultural más importante de Europa, que está alternando ya sede en uno y otro territorio. Y en el pasado octubre celebró su primera edición portuguesa en Amarante, contando con una destacada participación empresarial. Un ejemplo este de unos crecientes vínculos económicos facilitados por la pertenencia común a la Unión Europea, que se concretan en los muchos proyectos emprendedores, tanto españoles como portugueses, que han dado el salto al otro país en sectores tales como el automóvil, la alimentación, la energía, el forestal, el papel o el vidrio. También en el gran crecimiento de nuestros intercambios comerciales. Y por último, a través de nuevas iniciativas innovadoras, como algunas que estos días están presentes en Salamanca, en el relevante encuentro sobre emprendimiento tecnológico organizado por su universidad. Proyectos, en fin, en los que tampoco falta el aprovechamiento turístico de los recursos culturales, naturales y ambientales que compartimos. Como ocurre con la reserva de la biosfera transfronteriza más extensa de Europa, denominada Meseta Ibérica, que integra zonas de Zamora, de Salamanca y del noroeste transmontano. Debemos felicitarnos por la vitalidad de todas estas relaciones, en las que muchas veces concurre la colaboración público-privada, y en las que las administraciones venimos apostando por herramientas conjuntas y eficaces. Como nuestras comunidades de trabajo con las regiones norte y centro de Portugal, que tienen una larga experiencia de diálogo y de colaboración continua. Como el programa de cooperación Interreg España-Portugal, que impulsa la cooperación transfronteriza de proximidad, dirigida a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida en las zonas más próximas a la raya. O como la propia macroregión europea, regiones del sudoeste europeo, que formamos junto a las regiones norte y centro de Portugal, las comunidades españolas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. A través de ella, unimos esfuerzos en materias como las redes de transportes y logística, la competitividad industrial o la innovación. Y precisamente también en su seno actúa una conferencia de rectores que en diciembre pasado celebró aquí, en Salamanca, su último plenario y que es un espacio de colaboración académica e investigadora orientado al desarrollo y a la especialización inteligente en nuestros territorios. Todos ellos son buenas prácticas de cooperación, entendimiento y cercanía como factores de progreso. En sus cerca de 30 viajes por Portugal, el rector Unamuno fue ejemplo de ese entendimiento. Cultivó grandes amistades y se empapó del alma y del carácter portugués hasta acabar suscribiendo y proponiendo un iberismo no político, sino histórico, cultural y literario y en definitiva afectivo. Castilla y León, como parte siempre de España, quiere seguir esa senda y también cultivar día a día su hermandad con Portugal, favoreciendo el conocimiento mutuo, el respeto, la convivencia y la confianza para seguir avanzando en proyectos compartidos. Y para contribuir con ello a reforzar el espíritu y la voluntad de amistad y de futuro que hoy representa en Salamanca la presencia del rey de España y del presidente de Portugal. Muchas gracias.